Mís en honor al cumplir un mes de su sensible fallecimiento del quien en vida fue Eduardo Luis Luna Llanos, ingeniero geógrafo y músico profesional. Invitan sus padres Eduardo Luis Luna Cochache y Gladys Llanos Montero, sus hermanos Cati, Ricardo e Iván. Sábado 9 de marzo, 3 de la tarde, romería y oraciones en el cementerio Campofé de Huachipa. Después, sírvase pasar a esta su casa, calle Los Jazmines Manzana E1, lote 25, urbanización Los Portales del Aeropuerto Callao Lima. Agradecemos su presencia, Eduardo Luis Luna Llanos, descansa en paz.